Bienvenidas a este canal Amigos, bienvenidos un día más al canal Hola amiguitos, amigos, amigas, conocidos, familia Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí son tardes porque ya son las 12 del día Hoy nos levantamos tarde, la verdad es que les voy a contar rápidamente Pero este regreso a clases para mí fue algo pesado Algo pesado porque ya entró Lucy al kinder Y pues todo virtual es más complicado, amigos Bueno, me gusta, o sea, lo disfruto y me gusta tenerlos aquí Pero sí es mucha responsabilidad de... Ángel pues es más autónomo todo en cuanto a sus cosas Lucy igual es súper, súper autónoma Ha estado de maravilla esta primera semana en el kinder Pero sí tienes que estar prestando atención a lo que pide la maestra Lo que dice bla bla bla, todo eso Entonces ando de allá para acá Y bueno, cambió nuestra rutina completamente con todo esto Y con el clima, entonces nos hemos estado bañando Casi realmente cuando terminan las clases y ha sido todo pues una aventura Como vieron, o si se pueden dar cuenta, me corté el cabello No me había gustado del todo cómo se me acomodaba El corte estaba bien pero por mi tipo de cabello no se me acomodaba bien Y yo, 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 me lo corté Hoy es sábado voy a lavar porque tengo mucha ropa Ni siquiera les puedo enseñar cuánta porque van a decir ¡Hijo de la maíz! ¡Qué cochines Jennifer! Y sí un poco, un poco, un poco Pero se me acumuló mucho la ropa otra vez Porque, este, ya ven que la íbamos a subir Y que el clima ha estado fatal Todos los días lloviendo Pero bueno, ya Ahora que ya tengo el lavadero y la lavadora Pues es más rápido Así que vamos a ir a darle Ahorita la voy a seleccionar Me voy a subir Acabo de encargar carne, bisteces Para que me los traigan Porque vamos a comer bistecitos con chilaquiles Y si no hay otra cosa por el momento que decir Que me acuerde Pues, nos vemos Al rato ¿Cuál es mi perfil idóneo? Porque, a ver Déjenme ver Así se me ve la nariz rara Como la tengo Pero así, pues no me veo nada Entonces ¿Cómo se da? Y ando, ahora sí Me cambié bien No sé si me vean Me puse este pantalón Estos tenis que son demasiado cómodos Esta playera que me gusta un montón Pero vean mis tenis No alcanzo Son súper cómodos Tienen una plantilla Súper, 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 súper suave Que hace que Camines en las nubes Les quiero enseñar Nuestra lavandería momentánea Este, esta es mi manguera profesional Súper moderna Traída de París La realidad es que es de esas de la luz Pero Ya saben que a mí nada se me complica Para mí nada es imposible Entonces, este, este, yo veo la manera de cómo lo hago Pero lo hago Así que opté por esta opción Para llenar mi lavadora Y vamos a comenzar a lavar Mil disculpas si ya me ven desacomodada y todo Pero pues ya no puedo estar a cada hora con tanto glamour, ¿verdad? Vamos a salir a darle de comer a mi otro bebé y al anexado que es recién adoptado Que es el cejas Porque nos los encargaron el día de hoy Y vamos No, 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 no Y vamos para allá Son estos pequeñitos Tan bonitos, tan gorditos, tan hermosos Ay, qué bonitos Y acá está muy soleado Y acá está muy nublado Tengo que grabar porque se le olvidó la cadena La correa a este señor Y me echa la culpa de que según a mí se me olvidó Cuando quedó grabado que yo dije Tráetela de esta Me tenía que haber entendido Que era la correa Esperen Dos tazas, ¿verdad? Sí Dos tazas Cejas, cejas, cejas Aquí Y este es mi consentido Porque llegó hace como cuántos años Dos o tres años Como tres años yo creo Estaba todo tan indefenso Yo me lo quería quedar al principio Cuando no teníamos a Calúa Pero nunca quiso entrar a mi casa Y después poco a poquito Se fue quedando aquí Y ya se decidieron quedar con él Y le hicieron esta rejita Entonces está Está aquí muy a gusto Y ahorita los vamos a volver a guardar Listo, misión cumplida Ya son unos perritos Este, que ya comieron Ayer les di caldo de pollo Pero hoy no compramos Hoy no compramos Porque Porque yo calculé mal Entonces Pero ellos nos dejaron Nada más sus croquetas Pero yo les quise dar Tantito caldo de pollo Pero pues hoy Solo comieron las croquetas Y ya nos vamos Porque mi esposo va a hacer Un pastel En estos precisos momentos Iré a la tienda A comprarnos algo Porque ya se viene la tormenta Para botanear Ver películas ¿Estás preparado para probar Por primera vez Este platillo? Sí, vamos a probarlo ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo le pondría? Bueno, primero piensa Y después nos dices Si ustedes no le han hecho Estas exquisites A sus esposos Es porque no hay amor verdadero A ver, ¿ya cómo? Hot cheese dragon Oh, vamos a ver Ahorita su primera impresión ¿Cómo le pondrías? Salchichas de enamorado Ay, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué? Pues porque Porque lo que tú dices Ya estamos en la prueba final Con unos totopitos Muy bueno ¿Cuánto le das? Yo le doy 10 Con chilito A ver, dame una probadita Porque ni yo lo he probado Amigos Ni yo he probado Ese guisado Poquito Poquito Miren Es Pac-Man Ah, sí es cierto Pac-Man Ya sí, nena Porque ya Está muy bueno La verdad sí Y yo Chilaquiles Ya toca mi calificación De este maravilloso Pan Panqué Pastel No sé Que me dé el anfitrión Que me lo parta Y me lo sirva Así es como se ve el pastel El panqué La rosca Como le quieran decir ¿Qué hizo? Quiero Pruébalo ¿Qué hizo mi esposo? Tiene nueces ¿Y qué? Nuez Almendra fileteada Le quedó Muy Muy Pero muy Rico Y aparte es integral Por si se me había olvidado Decirles Es integral ¿Qué hizo mi esposo? 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 ¿Cuánto le das del 1 al 10? Del 10 Al 40 Oh Quiere decir que quedó maravilloso El día de hoy El día de hoy El día de hoy me acaba de pasar Algo maravilloso Algo fenomenal Algo que jamás imaginé Que me pasaría a mí Porque yo tengo muy mala suerte Cuando se trata de encontrarme cosas El día de hoy Que es domingo Ay ¿Por qué me avientas? El día de hoy Que es domingo No tenía pensado lavar Pero dije Voy a lavar un poquito Porque tengo mucha ropa Y seleccioné mi ropa Y no saben Lo que me acabo De encontrar Les voy a dar 5 segundos Para que vayan A los comentarios Y escriban Qué es lo que piensan Que me acabo de encontrar Rápido Corran Cuento 1 2 3 4 5 Me encontré 200 pesos Con 50 centavos Y es la sensación Más hermosa De toda la vida ¿A quién más Le ha pasado? Porque me ha pasado Pero siempre me encuentro Que 50 centavos Un peso A lo mucho 10 pesos Pero ya 200 pesos Y lo bueno Es que estaba En mí En mi camisola No en la de ese señor Porque lo saqué Justo hasta en su cara Imagínense Que hubiera sido Un pantalón suyo O algo No, no, no Sí, sí Me lo ando quedando Pero él es muy cauteloso Y nunca deja nada En los pantalones No, pero Dile que Ese es por tu despido No, pues No sé por qué De qué dinero sea De algo que tú Tal vez es de mi dinero Ay, ¿por qué De tu dinero? Ay, sí, sí, sí Ay, ¿cuál cartera? Si tú ni cartera Tienes mentiroso Esto se va a merecer Un premio Porque me recordó Grabar este momento Sublime Este momento Perfecto Sí, también Porque el día de hoy Estas Esta cena Esta cena Después de un gran susto Como el de Anoche Este Después del sismo El día de hoy Les quise compartir Porque no me puedo morir Sin compartir Este maravilloso platillo Que aprendí A cocinar Cuando una vez De vacaciones Fui a A París A París Ah, sí Y es la comida Más cara Que sirve Mírala No te encontraste Es la comida Es la comida más cara Que sirven ahí Y el día de hoy Se los preparé A mis hijos Ya sé No me tienen que dar Las gracias Ya sé que soy Un pan de Dios Pero, ¿qué opinas Al respecto Del platillo? Está rico Muy rico Y tú Pues Muy rico Porque la madre Es muy rico Ah, qué bien Vale la Vale la pena Cada centavo Que pagué El día que fui a París Y lo probé ¿Valió cada centavo? No sé ¿Sí o no? ¿Cómo quieres que yo sirva? Yo no fui contigo Pero Pero lo aprendí A cocinar Y ahorita Lo estás probando Tú Ah ¿Valió la pena o no? Muy bien Fue tanto el éxito Del platillo Que les acabo de mostrar Que me pidieron más Y yo también Me estoy preparando Uno Que me veo rara Porque me da la luz Y parece que tengo bigotes Pero no tengo ¿Y qué les iba a decir? Que Este Como pudieron ver Hace ratito Donde Estoy mostrando Que Nos dejaron Al cuidado De los perros De Rambo Y del Cejas Pues todo buen acto Todo buen acto De Humanidad De compañerismo De hermandad De Apoyo mutuo Entre vecinos Tiene su recompensa Y a nosotros Por hacer Esa noble causa Nos trajeron Esto Pero 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 Cuando yo los vi Que me dieron Las botellas A mí Dije No manches No puede ser Ahora sí que voy A engordar Yo creo Unos dos kilos Porque son chocolates Yo ya hasta estaba Pensando Por dónde Metérmelos Y esconderlos Para que mi esposo No los viera Y comérmelos Yo sola Y ya entré Rápido Y todo Y cuál Fue mi sorpresa Que cuando los abrí No Eran galletas No eran chocolates Eran galletas Y quiero que sepan Que con eso No se juega No deben de jugar Con el sentimiento De las personas No pueden hacer Este tipo de botellas De galletas Porque todo el mundo Pensamos Que son chocolates Y no Y bueno Continuando Ya Pues ya ni modo Las galletas Están ricas Este Están de buen tamaño Le voy a mover A mi A mi platillo Si no se me quema Puedes decir aquí A toda la A la cámara A toda nuestra Audiencia Que han Se han ido Suscribiendo Bastante gente A nuestro canal Como está Como lo he esperado Les puedes mandar Un saludo De bienvenida Y unas palabras Yo les mando Bueno Espero que Perluten Estos Estos Estas Estas grabaciones Que hacen Pero bueno Entonces Hoy que hoy Hoy que hoy La frase Del año Pero mi Rambo Es el más bonito ¿Verdad? ¿Qué haces ahí? Que son chocolates Y no Hieren 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 ¿Y yo qué dije? Botellas Ah botellas ¿Es un bote O una botella? Bueno Bueno aquí el maestro Como siempre Me está corrigiendo Para bien Pero esto Se va a quedar En un blooper Entonces Córtale Mi chavo ¿Qué no? ¿Qué?